Bueno, el día de hoy hemos decidido tener esta conversación donde vamos a hablar de negocios, donde vamos a hablar de el futuro, el futuro de los líderes que deciden emprender, que deciden empezar esas compañías. Y para mí es un honor poder platicar contigo, Mabel, porque no solamente has ido por el mundo, ayudando a esta elevación de conciencia, a esta transformación, sino que tú misma llevas muchos años con un negocio que has creado sola. Entonces yo creo que eres una mujer líder en negocios y necesitamos hablar de ello. Bueno, cuéntame primero, ¿cómo te sientes tú en este rol de liderazgo, en este rol de speaker, en este rol de un agente que influencia el cambio en positivo y además ser la CEO de tu compañía? ¿Cómo representa esto? ¿Qué representa esto para tu vida? Bueno, en realidad sí te tengo que decir que para mí sería más fácil hacer lo de liderazgo y todo esto que tú mencionas y no tener que ser el CEO de mi compañía. Porque hay veces, ¿viste?, que uno utiliza, ¿no es cierto?, muchos sombreros y al final no hace nada bien. Pero bueno, lo mío realmente es el hablar, lo mío es el escribir, lo mío es el comunicar, el poder cambiar vidas y todo lo demás lo hago con esfuerzo. Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es que la gente ve lo de afuera, ¿no? y dice, uy, qué suerte, mira cómo viaja, uy, mira qué suerte, hace dinero viajando, uy, qué suerte. Pero no ven todo lo que viene en el paquete. Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es que muchas veces hay que hacer cosas que a uno no le gustan, pero viene como parte del paquete. Entonces, una de las cosas que para mí es fundamental es saber por qué hacemos las cosas. No sirve hacer las cosas por dinero, voy a hacer esto porque me voy a volver multimillonario, no voy a hacer esto porque esto es lo único que me gusta, sino que todo viene acompañado de cosas que por ahí no nos gustan tanto, pero si sabes por qué las haces, es como que aún si te cuestan estás dispuesta a hacerlo, ¿no? A veces decimos qué tanto queremos conseguir algo, estamos dispuestos a hacer lo que lleva o conlleva hacerlo. Totalmente. Y qué tan difícil, porque yo siento que la energía de, no sé, esa energía positiva de transformación, de libertad, de conciencia, de transformación interna, siento que está un poquito peleada con la parte de negocio. Siento que es una energía quizá hasta lo opuesto. ¿Cómo balanceas estos dos mundos? Mira, una de las cosas que me gustaría justamente a propósito de tu pregunta traer, es un concepto que nosotros tenemos de que la espiritualidad, si sos espiritual no podés tener dinero, ¿no? Tenés que vivir en una tienda y ponerte un turbán, teniste una túnica. O sea, tú sabes que cuando yo crecí en Buenos Aires, en Argentina, mi hermana Mediana era muy espiritual, para mí ella hablaba de cosas raras, y ella siempre me repetía, vos sos muy materialista, vos sos muy materialista. Cuando yo empiezo mi camino espiritual, empiezo a tener problemas económicos, por primera vez en mi vida. Y un día me dije, bueno, me volví espiritual, pero no tonta. Y encontré como ese camino del medio, que todos tenemos que recordar, darnos cuenta que Dios también está en el dinero, que se hacen las cosas porque las amas, no por el dinero, el dinero siempre viene. Nosotros hemos aprendido mal, hemos aprendido a trabajar por el dinero, a hacer las cosas por el dinero, a sacrificarnos por el dinero. Y realmente de eso se trata este nuevo paradigma, esta nueva era, de hacer lo que amas, de confiar en ti, de seguir tu corazón. Entonces, todo lo demás, de alguna forma, sí se va a balancear. Tú vas a tener los recursos, vas a tener el dinero, vas a tener lo que necesitas, pero muy importante son las prioridades. Y la prioridad tiene que ser ayudarnos para poder ayudar, ¿no? Crecer nosotros para poder ayudar a crecer a otros. Y de alguna forma, es como que todo lo que necesitas viene. Tiene que ver mucho con soltar, lo que yo llamo soltar y confiar. Definitivo. Dice, estaba leyendo una de Warren Buffett, que dice que la visión atrae el dinero. Y estamos acostumbrados, y sobre todo, yo creo que, bueno, este live lo estamos teniendo en español, pero yo creo que en el mundo hispano y en el mundo de América Latina, que es un grupo del dinero. Y que los líderes, empresarios, es porque construyeron negocios sin integridad, por crear dinero, y por eso el mundo está en este momento como está, ¿no? Porque vemos una industria de alimentos que no les importa para nada si son positivos o son saludables. Vemos industrias en todos los aspectos. Yo tengo clientes en finanzas, en real estate, en productos de... Y todos quieren hacer las cosas diferentes, porque la mayoría de las industrias vienen con una visión, y no un liderazgo, porque no tienen liderazgo, sino una falta de integridad por el consumidor y por la persona. ¿Tú cómo ves, porque sé que hace un tiempo entramos en una nueva era, las personas, inclusive los de mi equipo, me dicen, yo no trabajo aquí por dinero. Ahorita estamos buscando los seres humanos otra cosa. ¿Qué tiene que ver este live, el mundo, una nueva era, la conciencia y los negocios? Yo hace mucho tiempo ahora que le vengo diciendo a la gente que lo que hacíamos no funciona, y no va a funcionar. Pero ahora, después de este cambio, después de haber pasado un... Porque eso se lo decía antes del 2020. Imagínate ahora, con todos los cambios que nosotros hemos tenido, porque nosotros no podemos ser ya los mismos después de lo que hemos pasado en el 2020 y todo lo que estamos pasando ahora. Si no nos damos cuenta ahora de la importancia de cambiar nosotros, de la importancia de cambiar nuestras prioridades, de que realmente el dinero no es lo que nosotros pensábamos que era, nos vamos a quedar atrás. Una de las cosas que yo le decía a la gente es, déjense de buscar trabajo. Eso es de la era pasada. Se van a quedar atrás porque sí se van a quedar sin trabajos. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente... Viste, tú sabes, en inglés decimos self-sufficient. Poder mantenernos solos. ¿Qué quiere decir? Crear lo nuestro y no depender. Por ejemplo, una de las cosas con ser empleado en este momento es correr riesgos a que nos pongan condiciones para trabajar. Si no te pones esto, si no haces lo otro, no puedes trabajar aquí. Entonces, nosotros ya tenemos que ir preparándonos para eso y tenemos que decir, si no estamos de acuerdo o queremos tomar nosotros nuestras propias decisiones y no que nos impongan, tengo que crear lo mío. Y es este nuevo paradigma, es esta nueva era, es esta nueva tierra, es enfrentarnos, adaptarnos a los cambios. ¿No? Evidentemente, no, en serio, no se queden sentados esperando o digo, ah, no, porque mi empleador me va a llamar o, ¿por qué no yo voy a seguir acá en el trabajo? No, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, adaptarnos a estos cambios y buscar definitivamente, mira, todos tenemos talentos únicos y ya lo que vinimos a hacer lo tenemos adentro y lo sabemos. No es que nos falta. Ah, no, ahora me tengo que ir a preparar. Ah, no, ahora tengo que conseguir el dinero. Pero no, si estamos en propósito, el dinero viene. Si estamos en propósito, todo lo que necesitamos viene. Y ahí es donde nos damos cuenta que el mundo de los negocios no está peleado con el mundo espiritual, que es lo... No. Porque ella, ahorita, vean, y yo no sé si están anotando, pero en los negocios hay que anotar y hay que aprender, escriban sus quotes favoritas y postienlas y compártanlo con nosotros, pero este nuevo como futuro que veo en los negocios está totalmente conectado con la espiritualidad porque necesitamos líderes conscientes, necesitamos negocios y productos conscientes y también en sistemas que no sobrecarguen nuestra vida y que nos lleven en una esclavitud. Porque uno puede ser empleado y trabajar todo el día, pero también puede ser autoempleado de su propio negocio y trabajar todo el día. Y también hay líderes millonarios y billonarios que trabajan todo el día y no tienen libertad. Entonces yo creo que el día de hoy lo más importante con este pequeño bloque, introducción, es que veamos cómo así de simple Mabel nos traduce la base de un negocio y la base de un emprendimiento que está conectado a tu propósito de vida. ¿Qué es lo que quieres buscar? Porque generar recursos solamente para pagar y para comprar te va a succionar el alma. No, dependiendo, el depender de algo, de alguien o algo, nunca somos felices, ¿sabes? Esa codependencia que tengo o con el empleador o con el socio o con esto o con el otro, nunca estamos felices. Eso nos pasa en las relaciones personales también. Totalmente. Nunca estamos como conformes, ¿no? Ahora, hay algo muy importante y para todos los que conocen a Mabel Katz, todos sabemos, suelta y confía, es el tatuaje que tiene Mabel todo el tiempo. Yo considero que si aplican y ustedes entienden toda la base del mensaje de Mabel, entienden todo lo que ella nos enseña de Hoponopono, de Zero Frequency, y lo aplican al negocio, van a tener una libertad y una paz. ¿Cómo podemos entender este concepto y aplicarlo al negocio hoy en día? Bueno, para mí las cosas cambiaron desde, o sea, todo lo que yo les digo es lo que yo practico, ¿no? Una de las decisiones más importantes que yo tomé en mi vida fue creer en mí, Ara. No creemos en nosotros, no nos confiamos, siempre pensamos otra vez que nos falta o que hay alguien afuera que sabe más que nosotros o que es mejor que nosotros. Entonces, largar las comparaciones, ¿no? Aceptarnos como nosotros somos, saber que otra vez somos únicos. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo se hace? Yo les digo, es una decisión. Quiere decir que tengo que estar lo suficientemente consciente que cada vez que me vienen esos pensamientos que me ponen abajo, ¿no? Donde veo que me estoy comparando, donde veo que estoy prestando atención a lo que los demás piensan de mí, cuando estoy prestando atención a lo que van a decir de mí y me hago toda la historia en mi cabeza, ¿no? Porque van a decir esto y qué van a pensar, ¿no? Cuando sueltas todo eso y te liberas y te das la posibilidad de ser tú misma, eso te cambia mucho. Pero es momento a momento. No es que esto pasa de la noche a la mañana. Es un trabajo que tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Ahora, ese suelto y confío es mucho más fácil de lo que ustedes piensan. Si estoy consciente y me doy cuenta que me estoy enganchando con las críticas o con mis propias críticas, ¿no? Entonces digo, suelto y confío o digo, gracias, pero estoy ocupada. No darte cuenta el poder que tienes de tú elegir qué piensas y qué crees y qué es lo que domina y te controla en tu vida. Tú estás decidiendo en este momento si dejas que el miedo te controle, por ejemplo, o tus propias limitaciones. Darte cuenta que son tus limitaciones. No hay nadie afuera haciéndotelo. Entonces, cuando te das cuenta de todas esas cosas, el universo se encarga de acompañarte y de traerte. Porque si yo miro para atrás, ¿no? Y como lo mío, que fue nuevo, acuérdate que yo preparaba impuestos acá en Estados Unidos y me iba muy bien. Y me gustaba porque ayudaba a la gente, les daba paz a la gente, ¿no? Porque me encargaba de lo que para ellos era difícil, ¿no? Y se los hacía de alguna forma más fácil. Pero todo mi cambio fue a través de Ho'oponopono, que es una técnica ancestral hawaiana, pero que tiene que ver con eso, con decir cuando yo cambio, todo cambia, no al revés, ¿no? Quedarme esperando que algo cambie o que me vengan a ofrecer la oportunidad. Porque la oportunidad va a venir cuando yo me ponga, como dicen, en la línea, ¿no es cierto? Cuando yo salga de mi zona de confort. Cuando esté dispuesta a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, para mí realmente el primer paso fue ese. Suelto y confío. Ok, me voy a aceptar como soy. En vez de estar mirándome todas las cosas que a mí no me gustaban de mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso solo ya hizo un cambio muy, muy grande. Entonces, a veces le digo a la gente, ok, si no creen en Dios o no creen en nada, está bien, pero créanme en ustedes. Esa es la base. Y definitivamente eso es lo más importante para emprender, para poner un negocio. De todos los que están conectados aquí, ¿ya tienen un emprendimiento? ¿Quieren emprender? Cuéntanos de ustedes aquí abajo. Porque acaba de pasar algo muy bonito. Alguien comentó, quiero ver, dice, puso, me interesa conocer tu emprendimiento. Y etiquetaron a otra del mismo comentario. ¿Qué tal si hacemos una dinámica? Y todos comentan, quiero emprender, tengo un emprendimiento, tengo un negocio. Y pueden etiquetar a sus negocios para que nos ayudamos. Porque yo creo que eso es algo también que falta mucho en la parte del negocio, el darnos cuenta que un emprendedor tiene que confiar mucho en él mismo. Tiene que definitivamente hacer un trabajo con él mismo. Pero todo emprendimiento es un trabajo en equipo. Desde el momento en que tú le vendes a alguien, tú ya estás haciendo equipo con un cliente. Y luego con las personas. Entonces, yo creo que el día de hoy es una oportunidad muy padre también para toda la comunidad que está conectada a que se apoyen entre todos. Y busquen el apoyo entre una misma comunidad para buscar cómo salir. Y para eso, ya llegamos a las 500 personas conectadas. Te dije que eso era fácil. Fácil. Eso era demasiado fácil. ¿Cómo es fácil? ¿Ustedes creen que podemos...? Igual vamos a... Vamos a... Vamos a... Ahorita, al final, vamos a regalar algo. Pero también podemos, de todas las personas que se conecten, y lo sigamos enviando, porque nos queda más de la mitad de la transmisión. Así que, ¿qué les parece? ¿Ustedes creen que podemos enviarlo a todas las personas? ¿Qué mil personas se conecten? Y nosotros, yo, Mabel, pongo sobre la mesa un curso de negocio para una de las personas que esté aquí, que tome un screenshot cuando estén mandando a todos sus amigos y tome un screenshot, nos etiquete, y a todas las etiquetas que tengamos, a esa persona le voy a regalar un curso que tiene un valor de 2 mil dólares para que lancen su negocio y puedan llegar a... Pero vamos a llegar a mil personas. ¿Qué dicen? Yo les iba a regalar un mini curso, pero es de 30. Oye, Mabel, este... Es que contigo es muchísimo aprendizaje. Muchísimo aprendizaje, definitivamente. Este curso, es mucho valor, así que va a ser un complemento que puedan tomar la clase, porque va a ser de cómo crear su marca, hacer su campaña de marketing, que es como... Va a ser un complemento muy padre, pero es importante que agarren todo el contenido que tiene Mabel y si tú eres emprendedor, si tú tienes un negocio, te des cuenta que la parte, la espiritualidad y el crecimiento interno va a ser la base de cualquier cosa que estés, cualquier curso que el día de hoy tomes, si tomas este curso que yo tengo de Activa tu Influencia, o vas con otra persona de negocio, o escuchas un podcast, date cuenta que esta parte del dinero y la parte del crecimiento del negocio tiene que ir con tu crecimiento interno. Y es ahí donde... Bueno, hay dos cosas que me gustaría comentarte. Una es que cuando yo me doy cuenta que me voy a dedicar a esto, o por lo menos como hobby, fui o más formalmente, yo tuve un maestro kawaiyano por más de 10 años, dejó oponopono, y fui y le dije, bueno, voy a ir a tomar clases de oratoria pública, ¿no? Porque yo no tengo nada de eso de hablar en público. Y él me dijo, no, solamente tienes que ser tú misma. Si vas a tomar un curso, te van a decir cómo te tenés que parar, cómo tenés que mirar, cómo... No, solamente tienes que ser tú misma. Por eso siempre les digo, lo que necesitamos para hacer lo que es nuestro propósito y para lo que somos buenos, está siempre adentro nuestro. Uno puede después ir y si quiere perfeccionarse, ¿no? Por eso también les digo a la gente joven, no salgan del secundario o de la prepa y se vayan a la universidad. Esa verdad, ¿cómo pueden saber qué es lo que quieren hacer para el resto de su vida? Mejor descubrirse, mejor tener experiencia y después decidir. Inclusive el estudio se va a hacer mucho más fácil porque voy a tener la pasión por hacerlo, voy a saber por qué lo estoy haciendo. Pero esa fue una y la otra que aprendí que es... ¡Wow! Fue en Japón. Cuando me preguntaron por qué cuando yo hacía cosas de negocio no le ponía juego con opono. Y yo dije, no, en Estados Unidos no me contrata nadie porque todo el mundo piensa, lo confunde con religión, espiritualidad. Y me dijeron, en Japón no te contratamos a menos que sepamos que tiene un componente espiritual. Sí, porque sabemos que la espiritualidad es la base de cualquier negocio exitoso. Yo les digo, la gente no habla de la espiritualidad, pero cuando uno conoce más a la gente después te empiezas a dar cuenta, ¿no es cierto? De que hay algo que tenemos en común que es el creer, es el agradecer, es el más que nada otra vez, ¿no? Saber que todo es perfecto y correcto en la vida, que estás dispuesto a enfrentar los desafíos, que estás dispuesto a sentir los miedos y hacerlo igual y sabiendo que no estás solo. Totalmente. Y yo creo que es ahí donde, la verdad, estoy emocionada, nerviosa, y también tengo mucho tiempo hablando en público, pero para mí me parece emocionante poderle decir a las personas, como un comentario que venían aquí abajo, que la parte del negocio y el dinero es tan importante como la espiritualidad, es tan importante como la transformación que tú hagas de ti y que en Cava yo tengo un curso que se llama Venta Consciente porque para mí me parece una falta de integridad terrible, que tú vendas algo que no funciona y que a la gente no le sirve. Entonces, yo creo que por eso el día de hoy me parece interesante la dinámica incluso también con ustedes conectados y de compartir porque queremos hacer las cosas diferente, hay que hacer las cosas diferente, hay que empezar a hablar de esto y empezar a tener que este sea un trending topic porque a todo el mundo le gusta la parte de emprendimiento, a todo el mundo le gusta la parte del negocio, pero ya cuando hablamos de espiritualidad, no, eso no me gusta tanto, pero cuando tú sabes, como ahorita, también alguien comentó porque es que todos estamos aquí intercambiando información, el dinero es energía, eso ya lo sabemos, el dinero es energía y entonces, ¿por qué no nos enfocamos en nuestra energía? ¿Qué es lo que está trayendo nuestra vibración? ¿Cómo estamos nosotros antes de buscar el crecimiento del negocio? Busca tu crecimiento interno. Mira, hay que invertir, primero no puedes dar lo que no tienes, ¿ok? Entonces, ¿viste? Ser pobre y entonces, ¿qué les vas a dar el ejemplo? Ah, sí, no, seguí mi ejemplo, no, ¿no es cierto? Uno quiere que todo el mundo progrese. Lo otro muy importante que dijiste, la integridad, porque si no, por más dinero que hagas, si no estás haciéndolo bien, si no lo estás haciendo íntegro, si estás aprovechando de la gente, te va a volver, todo vuelve en la vida, así que con eso tengan mucho cuidado. y después el asunto de estar dispuesto a pagar por las cosas, ¿sabes? Porque el universo te devuelve, siempre es esa energía, inclusive hay gente que me pregunta, bueno, pero si hago un trueque y ella me da el masaje y yo le doy la cosa, le dije, vos págale por el masaje y después ella te paga por lo que vos le hagas, pero que haga un intercambio es muy, muy importante porque si no, uno no lo recibe, como que no lo valoras. Cuando a veces nos salimos con la nuestra de no pagar, de gratis, de que me metí, que me encontré la forma, no nos damos cuenta que nos vuelve de alguna forma, no lo obtenemos y eso es muy latino a veces nuestro y es algo que por eso tenemos que trabajarlo porque nosotros tenemos la misma capacidad que puede tener el americano, que puede tener el europeo y no tenemos por qué pensar que nosotros somos segunda clase o que para nosotros no o que no hay. Es la mentalidad, en serio, y hay que cambiarla, hay que trabajar en eso. Las cosas que escuchamos del dinero cuando éramos chicos, las cosas que nos dijeron, ¿no es cierto? Todo eso está grabado en nuestro subconsciente y hay que trabajarlo. Claro, súper. Aquí veo, y gracias a todos los que comentan, Mabel, aquí veo que todos están en tu comunidad poniendo sueltecofía, poniendo herramientas, ¿cómo podemos hacer esta aplicación? O sea, ¿podemos hacer completamente la aplicación del Hoponopono y Zero Frequency en la parte de negocio? Mira, esto es un trabajo momento a momento, ¿no? A veces la gente dice, ¿cuánto tiempo tengo que hacerlo, ¿no? Ustedes tienen que darse cuenta que todos esos programas de los que estamos hablando que en realidad no juegan en contra, están en nuestro subconsciente y nosotros no sabemos qué son. Muchas veces sabemos una partecita, ¿no? A nivel consciente. Sé que no me confío, sé que no soy lo suficientemente buena, ay, sé que no me gusta mi físico, ay, sé que no me gusta mi pelo, ¿me explico? Hay cosas que más o menos las tenemos, pero hay muchas que están a nivel realmente subconsciente, que se grabaron ahí, ¿no? A fuego y no sabemos qué es. Entonces, ¿cómo Ponopono, por ejemplo, nos ayuda con ese suelto y confío, con el gracias y el te amo? ¿Qué estamos haciendo? Le estamos mostrando la otra mejilla, porque si yo me engancho, ah, digo, bueno, estoy gorda, tengo que bajar de peso y me quedo enganchada en eso. Ay, no, yo no tengo ningún talento, yo no sé qué es lo que harían o que no me pagara, no, yo no sé hacer nada, yo no soy buena para nada. En el momento que estoy consciente yo tengo que decirle gracias, pues estoy ocupada, no me puedo quedar o no le puedo dar, los argentinos decimos manija, ¿no es cierto? Porque el asunto, ¿por qué no nos movemos? ¿Por qué nos estancamos? Porque seguimos dándole vuelta aquí a la cosa, nos pasamos la película de todo lo que no nos funcionó, todo lo que no nos gustó, todo lo que nos hicieron mal, ¿no? O lo que hicimos mal. No, ya pasó. Entonces, una cosa, y en esta nueva era especialmente, soltar el pasado es fundamental para poder movernos y agarrar todas las bendiciones y los regalos que el universo nos está ofreciendo en este momento. Hay mucho positivo que está pasando a pesar de todo lo que vemos negativo, pero porque estamos teniendo este tiempo para prepararnos, este tiempo para prepararnos, para trabajar en nosotros. y es muy, muy importante. Entonces, las herramientas que nosotros utilizamos, tanto en Civo Frequency como en Ho'oponopono, es cómo volver al presente. Si yo estoy pensando, no estoy presente. Si me estoy enganchando emocionalmente, no estoy presente. Si me estoy preocupando, tampoco, ¿no? o son sentimientos o pensamientos que me llevan al pasado o al futuro. Y todo lo que tenemos es este momento presente. Entonces, momento a momento, después esto se vuelve como la respiración. Es una cosa que la tenemos ya como un poco automática, el hecho del gracias, del te amo, suelto y confío, no me voy a preocupar, ya ve la luz. Tenemos muchas formas de hacerlo. También en Civo Frequency, inclusive en el libro, les doy muchas formas de volver al presente y no solamente mentalmente, ¿no es cierto? Pero si no, en ese momento que nos sentimos estancados, hay que parar, no es que me tengo que forzar y empujar y sí tengo que hacerlo a la fuerza. Ese es el momento para reflexionar, ese es el momento para respirar, ese es el momento para bailar, no sé, ver un libro, abrazar un árbol, no para forzarme. En ese momento va a venir la inspiración, en ese momento voy a subir mi energía y ese es el momento de go, es como si fuera un semáforo, ¿sabes? Que te está diciendo estar rojo, no sigas, no sigas, momento de parar, ¿no? ¿Para qué? Para de alguna forma reagrupar, ¿no? De alguna forma ver a lo mejor un poco más claro el panorama. Totalmente, muchas cosas que rescatar antes de esto que acaba de comentar Mabel. Hay varias personas que están haciendo limpieza en este momento y también personas que están compartiendo su negocio. Los invito a que pongan el nombre de su negocio para que podamos hacer una limpieza en este momento y estamos por llegar a 600 personas. Si llegamos a mil personas, vamos a dar este curso de negocio y vamos a dar un curso de Mabel, así que compartan su negocio en este momento y carguemos de energía y este live y estos emprendimientos, estos negocios que tienen. Fíjate que de las cosas que mencionabas, quiero rescatar algo y es que en la parte de negocio, cuando mencionas la parte del pasado y del presente, no hay pasado, o sea, el pasado en la parte del negocio como lo vemos es para un análisis. Entonces, tú haces un conteo, por ejemplo, ahorita que iniciamos el año que estábamos trabajando en muchos business plans, te vas al pasado y dices, a ver, ¿cuánto facturé? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Para cambiar el presente, ¿qué puedo hacer hoy e irme hacia el futuro? Entonces, otra vez, nuevamente nos damos cuenta como un puente entre la espiritualidad y el negocio, solo adáptenlo y es lo mismo. En el pasado no podemos ir viendo qué errores hice mal en el negocio, cuánto dinero perdí, qué hice ayer, sino, ¿qué puedo hacer hoy? Tienes 24 horas y de ahí le restas las 6 y 8 de dormir y no queda tanto. ¿Qué puedo hacer como emprendedor? ¿Qué puedo hacer como líder? Para trascender y crecer nuestro negocio. Aprender, aprender de los errores o de lo que no funcionó, no como, tiene que ser un aprendizaje, no es un fracaso, sí, fracaso si no aprendí, ¿no? Y vuelvo a hacerlo. Eso sí es un fracaso, pero la idea es qué puedo aprender, qué puedo hacer más de lo que sí funciona. Totalmente. Ahora, entrando a la parte de negocio, porque es un espacio donde ustedes no habían visto a Mabel, entonces me encanta, me encanta que nos pongamos creativas en esto. Hay algo que ocurre en los negocios que yo siento que por más, para alguien que es, y no sé si están aquí, pero para alguien que es súper financiero, súper cuadrado, numérico, los negocios se miden en números, dos por dos es cuatro, la realidad es que no es cierto. Porque dos, si tú haces una planificación, puede ser que son cinco, pueden ser que son más. En real estate, puede ser que si haces una inversión, compras una propiedad en lugar de ganarle el 10%, puede ser de acuerdo como esté el mercado, le puedes ganar el 12%, puede ser que en Texas le ganes el 16%. Entonces me di cuenta que por más que los negocios es un juego de números, no es cierto, o sea, no es dos por dos. Hay una energía expansiva de creación, mágica, milagrosa. ¿Qué ha pasado en tu negocio que te hizo todavía más aferrarte a la espiritualidad? ¿Qué fueron esas cosas que decías, no, no puedo, no puedo pagar la nómina, no sé qué voy a hacer? Y en lugar de irte por otro lado, dijiste, no, serena, morena, espiritualidad, todo lo que sabes hacer, oponopono, limpieza, suelte, confía. Cuéntanos un poco. Bueno, yo tuve, yo tuve una, primero, gracias al coponopono, empiezo mi propia práctica contable, que yo siempre había trabajado de empleada. Después, dejo eso para dedicarme, no es cierto, a esto. El día que yo decido dejar completamente todo lo que era preparación de impuestos y todo lo que me daba un, un, una muy buena, un, un muy buen ingreso, yo contaba con un ingreso por otras cosas, por unos productos y yo ya tenía muchos empleados, entonces sí tenía una nómina que cubrir y en un momento ese, ese, ese ingreso desaparece y entonces, por supuesto, mi intelecto sí, se paniqueó y sí me llevó a muchos escenarios diferentes, uno era que me tenía que volver a preparar impuestos. La preocupación era más que nada por la nómina, ¿no es cierto? Y una carrera nueva donde yo no tenía ni siquiera título, ¿no?, para hacerlo. Y, pero me vino otro pensamiento por esto de soltar y confiar, ¿no?, por esto de dejarme guiar, ¿no?, en vez de ir a la preocupación y a, a lo, y engancharme con el pánico o la ansiedad. Y, y el, el mensaje que me vino es, hey, Dios sabe por qué estoy acá, cuánto necesito y cuándo, yo no me voy a preocupar, y me volví una niña, cosa de que cada vez que sí me iba a preocupar, porque por supuesto, normal, ¿no?, este, ok, o, no sé, que me agarraban los miedos o que pensaba a pensar, yo miraba para arriba y decía, yo no me voy a preocupar. Bueno, ese, yo no me voy a preocupar, ahora, abrió las puertas a lo que yo tengo hoy acá y que nunca paró, digamos, pero comenzó en ese momento, en no me voy a preocupar. Entonces, empezaron a venir emails de gente que me quería comprar los libros en otro idioma cuando yo era la que los publicaba, no era que tenía una editorial, los publicaba yo. Me empecé, qué sé yo, Japón, Italia, no sé, Corea, China, ¿no es cierto? Me empezaron a escribir qué querían, entonces, eso implicaba que me hacían adelantos. Había un contrato que firmamos, pero te imaginas con gente que ni conoces, un fax que viene, otro que va, el scan, el wire transfer, viste, te llega el dinero por transferencia. Hasta el día de hoy hay algunos que no los conozco, ¿ok? Me venían invitaciones para ir a hablar en diferentes países y también había un contrato y también había un adelanto. Entonces, yo, en mi cabeza decía, yo cuando necesite pagar, el dinero va a estar ahí, yo no sé de dónde va a venir. Y te lo juro que funciona porque confiar funciona. Dejarte guiar, cuidar, no tratar de hacerlo solo. Una cosa que siempre le digo a la gente, nosotros creamos nuestros propios negocios pero nosotros no somos los jefes, nosotros no somos el dueño. En serio, les digo, es mucho más fácil venir de empleado y decir, Dios, ¿qué vamos a hacer hoy? Ojo que cuando les hablo de Dios no les hablo de ninguna religión y no les hablo de nada afuera de ustedes. Para mí, Dios fue eso que encontré adentro mío, una parte mía que sabe todo, que tiene todas las soluciones para mis problemas, que sabe todos los problemas que tengo y tiene las soluciones. Y que cuando yo pienso o me preocupo, estoy parando esa parte, esa parte no me puede ayudar porque yo elegí pensar o preocuparme o hacerla sola. Entonces, eso es, cuando tú le entregas las llaves de tu negocio a Dios, no te imaginas. Además que lo vas a estar haciendo bien, vas a estar haciendo un propósito. Una cosa que yo aprendí era, hubo una entrevista que le hicieron a mucha, mucha gente que nosotros consideraríamos exitosos y el común denominador fue pasión. Todos lo hicieron porque amaban lo que iban a hacer, no que dijeron, ah, porque voy a hacer mucho dinero, no, y lo hicieron porque dijeron, oh, vamos a hacer esto. Lo otro es, hicieron lo, dieron lo mejor de ellos, ya sea un producto, un servicio, hicieron lo mejor, crearon el mejor producto que podían o dieron el mejor servicio dentro de sus posibilidades. Y tercero, es cómo eso ayudó, ayudaba a la gente. Nada más. Es cómo yo puedo ayudar, cómo puedo, cómo puedo hacerle la vida más fácil a otro, cómo puedo cambiar la vida, cómo puedo apoyar, cómo puedo, ok, con un producto o un servicio que yo realmente ame, que crea en él. Totalmente, te juro que cuando estabas hablando se me erizó la piel y me dio como algo así en el corazón porque es muy duro ser emprendedor, es muy duro. Y yo recuerdo esas situaciones que me han pasado muy constantemente en las cuales dices, no sé cómo voy a hacer y entonces me dio ese como escalofrío de decir, guau, porque inmediatamente me reconecté al seminario que fui contigo en Miami y de verdad, o sea, en este momento me siento muy feliz por las oportunidades, claro que he trabajado mucho y he llegado a lugares de negocio y entreno a gente que de verdad yo digo, guau, o sea, personas que tienen tantas compañías millonarias y que confíen en mí teniendo 20 meses, guau, bueno, tengo 20 años. Te felicito, te felicito. Dedicándome a esto, gracias, pero... O sea, yo creo que siempre de lo que te conozco siempre lo hiciste con amor, diste lo mejor de ti, definitivamente eres una persona muy capaz, muy creativa y una de las cosas que como tú dijiste, solos no podemos. Necesitamos un equipo, necesitamos gente porque todos, cuando tú te reconoces los talentos y decides qué es lo que vas a hacer porque realmente lo amas, te das cuenta que necesitas de otros talentos y otra gente que ama lo que hace y que te puede apoyar. Y eso era lo que te iba a decir, el mundo del negocio es un mundo complicado, es un mundo donde arriesgas todo, arriesgas tu tiempo, tu energía, tus relaciones, tu familia, la inversión de dinero, tú mismo, muchas veces anclamos el fracaso en nuestro negocio con nuestro fracaso personal y no va, es una carrera solitaria, es un trabajo muy pesado y yo no sé, o sea, yo creo que no hubiera jamás llegado, bueno, obviamente no hubiera llegado a donde estoy hoy si no es por esos momentos difíciles, literal, lo que decías, yo no es mi problema, tú me dijiste que yo emprendiera este negocio, pues ahora tú me ayudas y a la gente, yo siempre digo, el CEO es Dios y la gente se conecta mucho porque es que yo no tomo decisiones, cuando no sé qué tomar una decisión, yo me voy, medito y eso era lo que tú hacías, entonces fue porque sentí como ese escalofrío porque inconscientemente me pusiste las reglas básicas que yo necesitaba para enfrentar el mundo. A veces te veo y te admiro y a veces tenemos que ser recordados, ¿sabes? Porque yo misma que lo enseño hay veces que también trato de hacerlo sola y así me va. Total, entonces qué feo hubiera sido mi realidad si yo no hubiera tenido estas bases espirituales en el negocio porque yo recuerdo una vez porque Mabel y yo tenemos una historia divertida, ahorita les contamos de trabajo, pero yo me acuerdo un día que tenías que tomar una decisión y que te fuiste a preguntar al universo si tenías que hacerlo y en realidad ahora la gente que trabaja conmigo se ríe porque es que les digo es que no estoy lista para esa decisión, todavía no sé qué quiero, pero ¿qué vas a hacer? No sé, pues ya sabré. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es muy importante poder decir no sé? Es muy importante no sé. Hay veces que la, sí, la inspiración no es que viene a ver, dale, a ver cuál es la solución, a ver cuál es la idea, a ver qué vamos a hacer y trata de estar abierta y de dejarte guiar y la guía viene de diferentes maneras, hay gente que ve, hay gente que escucha, hay gente que por pensamientos, hay gente que va y se tiene que tomar una ducha y ahí le viene la solución, algunos van a dormir una siesta y salen con la solución, hay veces que en un sueño, hay veces que es meditando y conocernos también es muy importante y confiarnos. Totalmente, totalmente, así que si en este momento están en un emprendimiento, están en un negocio, es el momento para que abracen la transformación, amen la espiritualidad porque eso es lo que les va a dar la paz de levantarse todos los días porque todos los días va a haber problemas y somos bomberos los dueños de negocio, todos los días va a haber fuegos que apagar y no vale la pena que vivamos tristes y no vale la pena que estemos estresados todo el tiempo. Oigan, me están preguntando por acá qué onda con el screenshot, toman un screenshot del live y nos etiquetan y ahí nos van a aparecer en las menciones y al terminar hacemos un sorteo, lo podemos hacer esta tarde para darles tiempo que suban sus screenshots, así que Mabel, sonríe. Yay, y etiquétenos. Tienen preguntas, tienen preguntas directamente a la parte de emprendimiento, directamente en la parte de negocio para saber, para poderles ayudar en este momento, saber qué decisión puedes tomar, este CEO espiritual y poderoso que tú eres y que vas a ser, qué es lo que Mabel nos puede contar, así que hagan preguntas, aquí hay como un botoncito en la parte de preguntas, creo que alguien nos mandaron requests, ahora no sé si sabías que ya podemos hacer más de dos, entonces podemos hacer la respuesta en vivo, con gente que mostras, ok, no, no sabía. Pueden preguntar aquí y lo podemos agregar, ahora, yo quiero hacer mi última pregunta para darles espacio a ellos, si yo estuviera en un momento de emprender en este momento o de estoy en mi negocio pero no me siento feliz, hay algo que no está funcionando, ¿qué es lo que le recomendarías a ese emprendedor? Bueno, muchas veces preguntarte por qué lo estás haciendo, ¿sabes? A veces no estamos en el lugar correcto, ¿no? A lo mejor hay un cambio que tenemos que hacer. Yo siempre digo cuando yo cambio todo cambia, ¿no? Entonces, primero yo tengo que estar bien, primero a lo mejor hay algo que yo tengo que cambiar para que entonces estar contento, estar bien, estar feliz. Yo no le recomendaría que realmente lo estudien y que no le tengan miedo a cambiar. A lo mejor hay un cambio que tienen que hacer, un cambio grande que tienen que hacer, inclusive decir, no estoy en el lugar correcto, no estoy haciendo lo correcto, pero ni bien ustedes se ponen en ese camino de, wow, ya sé lo que haría, ¿no? O esto es realmente lo que quiero hacer, el universo va a ir muy rápido, así que no tengan, ¿y cómo empezar de nuevo? No hay cómo empezar de nuevo, porque empiezo de nuevo con todo lo que aprendí, con todo lo que soy hoy, ¿no es cierto? Y entonces traigo todas esas herramientas, traigo todo ese conocimiento, esa experiencia. Yo, hay una pregunta que siempre les hago, es qué es lo que haría aunque no le pagasen, o porque les encanta, para mí es fundamental, quiero aclarar que no es que lo tienen que hacer gratis por el resto de su vida, pero sí lo van a empezar a hacer gratis, no les va a importar, pero es la parte de la preparación para poder hacerlo, pero para mí fue una pregunta fundamental porque yo realmente estaba en mis comienzos, ni siquiera estaba enseñando paralelamente a mi carrera como contable, nada, pero yo contesté viajar por el mundo compartiendo con otros lo que me ayudó a mí, y es lo que terminé haciendo, por eso a veces cuando les hago esta pregunta le digo, escríbalo, aunque ahora es ridículo, que digan, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¡Qué loco! Hay que ser loco en la vida, hay que ser loco, pero en serio que el universo los va a ir guiando, les va a ir dando las herramientas que necesitan y se tienen que preocupar, entonces no tengan miedo de salirse realmente de la zona de confort y decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto ¿por qué? Porque me dijeron que era bueno, porque me dijeron que iba a hacer dinero si hacía eso, porque le gustaba a mi mamá y mi mamá quería que yo hiciera esto, este es el momento de cambiar, el universo está aquí para apoyarnos para eso. Increíble, totalmente y ¿sabes algo? A mí me encanta por ejemplo con el branding, el trabajo que hice contigo porque es para los que no me conocen eso es de lo que es lo que más me encanta hacer. Sí, vamos a contarles que todo mi branding ¿se acuerdan cuando sacamos la nueva flor de Liz y mi firma y todo lo que ven vino de Ara? Ara me hizo todo lo que es mi nuevo branding que ya ¿tiene cuántos años? Creo que o son dos o son tres uno, dos, creo que tres esto es el tercero creo que este es el tercero pero por ejemplo todos los servicios los negocios el trabajo siempre era conectado que es lo que yo creo que es y entonces te das cuenta cómo todo va fluyendo por ejemplo en el trabajo que hice de branding con Mabel no se trata y yo creo que hay un poquito de confusión en el a lo mejor suelta y confía no me hago cargo no Mabel siempre dice 100% o sea también responsabilidad claro claro yo a veces le digo a la gente porque la gente se cree que la espiritualidad es hacer nada que somos irresponsables nosotros hablamos de que hay que mirar adentro que los que tenemos que cambiar somos nosotros que tenemos que trabajar en nosotros que hay que tomar 100% responsabilidad y para eso como se dice ahí hay que tenerlas para dejar de quejarse y de culpar y yo creo que esa es la base de todo el negocio de emprendimiento o sea cada una de las cosas que dice Mabel es lo que nos ayuda en un mindset hacen una pregunta dicen ¿qué es branding? branding B-R-A-N-D porque vi que yo lo explico como consumidora ¿ok? ¿ok? ¿vieron Starbucks? ¿ustedes ven el costo de Starbucks? Starbucks ¿ven Coca-Cola? ¡oh! Coca-Cola todos reconocemos eso es una marca ¿no es cierto? y al lado al lado de todo eso hay un branding entonces la idea es que cuando ustedes vean algo y digan Mabel Caps ¿sí? no solamente porque me ven mi cara sino porque por ahí me vieron el logo o vieron los colores o vieron la forma de presentarlo pero ahora ello se nos explica profesionalmente sí en realidad la terminología simple es el conjunto de elementos que crean que conforman una marca entonces en este caso por ejemplo la imagen de Mabel no solamente era diseñar un logo y él era recuerdo porque es que yo lo tengo tatuado que Mabel me dijo yo quiero ampliarme a una comunidad millenial entonces los colores tenían que sentir eso y por ejemplo el logo tenía que ir hacia el futuro por ejemplo a mí me me hace muy orgullosa tu branding porque iba hacia el futuro minimalista que hoy aplica entonces siempre un branding es la imagen que va a representar su marca y también todos los elementos o sea esto que estamos haciendo nosotras está hablando de nuestra marca cuando tú vendes un producto habla por tu marca cuando reciben el producto habla por tu marca cuando alguien presenta cuando todo lo todo donde esté tu nombre eso es branding bueno la idea en mi caso también cuál es mi mensaje por supuesto si estoy hablando de luz y de traer y de cosas no voy a usar no voy a poner algo tétrico o algo entonces cuál es el mensaje qué tipo de imágenes no es cierto que representen lo que realmente quiero decir sí totalmente y claro todos los que quieran quieran información que están preguntando mándenme un mensaje y feliz porque honestamente me encanta que pude haber escuchado me pude haber escuchado a todo el universo mi intuición y llegar aquí porque el branding yo siempre lo basé con la esencia de la persona con el propósito de la persona el construir los negocios también qué es lo que te hace feliz qué está atado a tu lifestyle también porque luego la rentabilidad de los negocios te hace que vivas esclavo porque no te da rentabilidad este negocio entonces gracias 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 de verdad por todo porque definitivamente sin esta base espiritual ya hubiera muerto esa es la realidad si me contaste si me contaste que hubo yo fui yo fui una de tus primeros brandings ¿no? ahí surgió más complejo ok pero si me acuerdo que me dijiste me dediqué a esto viví soné lo mamé lo medité sí 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 y es que es así ¿sabes qué? para mí las ideas de branding yo voy y me conecto y bajan y solamente voy conecto descargo conecto descargo pero eso digo esto yo ni lo hice me lo pasaron ahí arriba ¿no? oigan preguntas vamos a terminar vamos a hacer preguntas este me gustó mucho la parte del cansancio preguntaron ¿cómo hacen con el cansancio? esa pregunta me gusta porque siento que hay mucho mental breakdown y mucho estrés exacto sí en ese momento en ese momento al cansancio también gracias pero estoy ocupada tengo cosas importantes que hacer no pueden dejar que estas cosas le controlen yo sé que a veces son más fuertes que nosotros busquen un poquito cada día no se pongan la meta hoy tengo que crear el branding ¿ok? si estoy cansada entonces digo bueno me voy a tomar un ratito para mí por ahí sí para descansar o sí para conectarme con la naturaleza o hacer algo ¿qué me gusta? ¿me gusta bailar? me pongo a bailar es lo que les decía el semáforo en ese momento es tan rojo hay que pararle es momento de relajarse no de seguir y de forzarnos pero todos los días por ejemplo ¿qué voy a hacer hoy? y siempre los próximos pasos tienen que ser algo fácil algo que uno diga ah eso lo puedo hacer pero todo es un paso ¿no es cierto? porque es ese paso más el otro paso más el otro paso y cuando queremos mirar para atrás no podemos crear nuestra vida pero porque nos animamos a hacer un poquito cada día no nos tratémonos bien cuidémonos eso es muy muy importante si tengo que descansar voy a descansar a lo mejor mañana voy a rendir el doble porque hoy no me esforcé y hoy decidí realmente escuchar a mi cuerpo por ahí descansar pero si ustedes ven que es una es un patrón que se repite porque están realmente estancados entonces ahí entonces empiezan ¿sabes qué? gracias pero tengo que seguir tengo cosas importantes que hacer te puedes quedar pero ¿no? ¿qué es el asunto de que ustedes siempre están momento a momento decidiendo qué parte de ustedes dejan que los controle qué es lo que eligen ¿ok? qué es lo que eligen creer qué es lo que eligen hacer todo a qué parte están escuchando también tenemos una situación un tanto complicada Mabel hay demasiadas preguntas creo que que tu comunidad necesitaba drenar no mi comunidad es muy preguntona este me gusta por ejemplo me encantaría poder responder esta cómo hacer con la procrastinación 543 actúa o sea hijo no esperes es lo que dije gracias pero no gracias no compro no si estamos nosotros aquí es que tenemos algo muy grande para hacer y para contribuir y ya no tenemos tiempo para eso nos preguntan nuevamente la captura la pantalla perdón perdón hay algo importante a veces trabajar con alguien y ser ¿cómo se dice en español? accountable alguien por ejemplo cuando empiezas una dieta la haces con una amiga entonces está como la pequeña competencia o el acompañarnos y cómo te fue y esto o salir a caminar juntos bueno ¿por qué no hacerlo en los negocios? y apoyarnos con alguien que nosotros tenemos por ahí que llamar una vez por semana mucha gente trabaja con coaches ¿no es cierto? o cosas así y entonces de esa forma se obligan porque dicen tengo que hablar con mi amiga tengo que hablar con mi coach y le tengo que decir que algo hice ¿no? entonces me obligo a hacerlo ay no pues yo estoy bien preocupada con tantas preguntas con tantas preguntas tan importantes pero miren esta me gusta dicen ay que cool ¿cuántas respuestas han encontrado? me encanta el screenshot toman el screenshot si ya lo tomaron o no lo han tomado y lo suben en sus stories si saben dónde están sus stories si ustedes están en el home arriba le salen unas burbujitas que son las historias de las usuarios a la izquierda sale un más ahí suben la story y nos etiquetan o puede ser también un post y esto es demasiado complicado así que no se preocupen a ver ¿será que cuánto tiempo nos quedará? yo creo que ya ya menos se va a terminar agarrar ay es que a ver esta esta pregunta me gustó que es ¿cuáles podrían ser los tres hacks de negocio? ¿lo qué? dice tres así como hacks como 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 formas rápidas de poder solucionar ¿cuáles serían como o como las tres para solucionar problemas negocio para solucionar problemas de negocio ajá ok soltar pedir ayuda digo esto es mucho para mí no tengo ni idea cómo solucionar esto me voy a dormir me voy a duchar voy a abrazar un árbol pero no pienso lo peor que puedo hacer es pensar ok soltar dos pedir ayuda sí pido ayuda digo no sé cómo resolver esto necesito ayuda y espero me doy mis tiempos y todo abrazo un árbol voy a caminar salgo a caminar me voy a duchar duermo la siesta lo que me ayude para no pensar ¿y la tercera? ay bueno esas son como seis te di todas en una bueno soltar gracias pero no compro estoy ocupada o sea ¿cómo como paro con las preguntas ¿no es cierto? o prendo la luz nosotros en Kogoponopono utilizamos llave la luz ¿cómo estoy prendiendo la luz? porque un problema es que la luz está apagada trato de no reaccionar trato de no pensar ni preocuparme es lo peor que puedo hacer cuando tengo un problema perfecto les voy a dar tres muy ancladas a la parte del negocio uno crea un plan crea un plan y que este plan esté avalado por un experto porque si tú te avalas con un experto por ejemplo yo quiero lanzar un negocio oye le voy a escribir a este amigo que conocí o vi este live que acaban de hacer le voy a escribir ahora a la persona que tú quieras que ya sabes qué ha pasado por ese camino porque así tu plan va a tener una ruta más probable de éxito que si lo haces tú solito el punto número dos yo les diría innovación digitalización en tecnología en tecnología en redes yo sé que nos cuesta la parte del marketing pero como ya nos dimos cuenta el COVID el año pasado rebasó muchas industrias se las llevó muchos sin trabajo sin negocios por esta parte de la digitalización entonces yo buscaría digitalizar sus procesos de marketing sus procesos administrativos sus procesos de ventas y el punto tres yo les diría antes de dar un paso claro conéctense si eso es lo que quieren hacer si está alineado su propósito pero también hay que utilizar un poquito la mente racional y poner las cosas sobre la mesa ¿cuánto dinero voy a generar con esto que quiero hacer? de verdad me va a dar lo que yo estoy buscando porque me he dado cuenta que en tantos coaching que las personas no tienen rentabilidad en los negocios entonces ya llevas cinco años con el negocio ya estás frustrado estás cansado y ese negocio en realidad ni siquiera era rentable entonces es como revisa los números realísticamente si este negocio va a funcionar y es preferible que te enfrentes a los números claro siempre es bueno tener un experto si alguien necesita un experto financiero yo les puedo recomendar a varios pero buscar los números para que también saber cuánto tienen que invertir para que no luego a tal mes digan ay ya no tengo me quedé sin recursos no sé si Alejandra está aquí conectada pero creo que hace rato la vi a ella le pasó que invirtió cincuenta mil dólares en stock en make up y al final cómo lo marquetea cómo lo vende ya no había dinero para eso entonces una frustración y una decisión y sobre todo tú sientes cuando la decisión no es la correcta y por último Mabel algún día te llamaron loca por empezar tu negocio por dejar todo y enfocarte como speaker porque a todos nos han llamado claro hemos hablado Mabelca también no me decían cómo vas a dejar tu práctica esa era la pregunta cómo vas a dejar tu práctica no inclusive hasta me trataban de convencer que la venda o no poder poner un empleado que lo haga y vos supervisar nada más no yo me conozco no no podía oye fíjate que ahorita estaba haciendo una pregunta que me encanta que estemos aquí porque dice para racionalizar es tener expectativa cómo sería fíjate que te doy mi punto y tú yo pongo un plan pero por ejemplo el mes pasado yo tenía un plan y no llegué y entonces ahí fue donde me senté me senté y dije Dios ¿qué pasó? ¿cuál es el plan? ¿qué hago? ¿cómo suelo? o sea suelto eso mismo pero en realidad el plan es tener una meta como dirigida en mi punto de vista pero no me aferro al resultado bueno desde el punto de vista mío yo lo de las expectativas lo lo aprendí muy rápido porque una vez fui a mi maestro le dije que yo yo practicaba lo que él enseñaba pero que no funcionaba pero yo estaba ahí tomando el seminario otra vez y él después vino me dijo me miró a los ojos y me dijo no expectativas y desde ese día que les juro que esto funciona porque no es que ya no tuve más expectativas pero me di cuenta que las expectativas también le tengo que decir gracias pero estoy ocupada porque las expectativas también vienen de una parte muy chiquita nuestra que no sabe no sabe lo que puede venir y yo me quedo ahí mirando que no funcionó y resulta de que lo que venía era enorme pero como me quedé ahí no siento estancada con los números o con las cosas que no se me dieron me perdí todo y ese por ahí era un escalón nada más tenemos a Adriana ay no se cayó qué pena a ver vamos a responder una pregunta en vivo Marisa perdón nos cayó Adriana ahí está a ver el momento el dinero no está disponible hola Mariana cómo estás nos ves aló ok bueno estamos probando también este nuevo claro este nuevo chévere no Mariana nos estás viendo sabes que no sé cómo no sé cómo cambiarlo pero bueno vamos a responder una pregunta más hay que dedicar más hay que ser más me encanta me encanta porque porque si entendemos si entendemos 100% cuál es el la base de la espiritualidad que Mabel siempre nos ha compartido vamos a poder aplicarla al negocio 100% ahí está hola nos ves cómo estás ha de ser por el internet seguro pero bueno y se escucha mucho ruido me parece sí ya lo ahí está ahí está hola nos cerró la puerta en la canta no sé cómo no ahí está yo no sé qué pasó ahí está bueno no sé cómo quitarla como que no sé qué pasó que no nos ve bueno alguien alguien vamos a aquí hay unas preguntitas abajo y pero no sé por dónde ¿por qué la gente tiene miedo a vender Mabel? nos preguntan por acá ¿por qué tiene miedo a vender? ¿sabes qué? lo que no nos damos cuenta es que siempre estamos vendiendo cuando cuando compartes una cuando compartes una película estás vendiendo inclusive algo que no es tuyo y no recibe ni comisión cuando hablas de ti te estás vendiendo yo creo que por lo menos yo lo que descubrí es que cualquiera puede vender en algo que cree lo que no se puede vender es algo que sabes que le va a hacer mal o que no lo necesitan que le estás sacando el dinero o estás vendiendo algo que tú no crees en el producto ¿no es cierto? entonces pero si tú crees puedes vender cualquier cosa y eso es para todos porque todos siempre estamos vendiendo algo ay mira que compré no sé no sé este helado que me encantó esta nieve o sea siempre estamos vendiendo algo siempre estamos oye Mabel creo que ya alguien se dio cuenta que estaba live con nosotros hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? fue sin querer no sé cómo me conecté no tengo idea no preocupes la acabamos de usar ¿tienes una pregunta? cuéntalo estaba escuchando el live pero no sin querer me conecté no sé cómo no la verdad que no tengo ninguna pregunta la estaba escuchando salte de la aplicación y listo bueno muchas gracias gracias a las dos gracias hermosa bye gracias a ti estamos aprendiendo no sé cómo salir no sé cómo salir ¿vos me puedes sacar? este apagó salte salte de la app creo que Instagram se le olvidó poner esto salte ah ya aquí está bueno ya ya lo logré bueno oigan hay que ponernos chilas ¿para qué nos mandan el request? Mabel bueno lo que queremos es que nos escriban también si les interesa que hagamos más cosas para negocios porque la idea es por ahí apoyarnos también en este área ¿no? sí he visto muchos comentarios aquí ustedes les gustaría que habláramos más de emprendimiento que hablaran más de negocio a ver queremos escucharlos y verlos en los comentarios de qué les gustaría en la parte de vender fíjense yo les voy a dar una una ¿por qué me da a muchos les da miedo vender? porque fíjate y tú siempre lo decías ¿no? hablar en público como que no no sabes cómo hacer ese approach lo que yo les puedo recomendar es que hagan un script o sea escriban un guión de lo que quieren decir y cuáles son las preguntas que pueden hacerles de regreso o cuáles son las respuestas entonces cuando ustedes hagan una llamada hola te estoy llamando ahorita vi la bandería vi de esto estoy llamando de aquí y quería ver pero ya tienes un script hecho dice sí por favor un evento ándale ya está evento este todo lo que haces es mágico sí Mabel súper ok Mabel tienen acá otra pregunta ¿cómo saber que el negocio es el correcto para mí? quiero crear una empresa otra vez les digo en serio esa pregunta que les hice de qué es lo que haría aunque no me aunque no me pagasen además obsérvense para lo que son buenos lo que es es fácil vieron que muchas veces la gente les dice ay qué bien que haces esto o hay gente que les pide que hagan ciertas cosas porque para ustedes es fácil y las hacen bien a veces uno como que no se da crédito porque piensa que todo el mundo puede hacer lo que nosotros hacemos y no es así eso es porque son nuestros talentos ¿no es cierto? luego piensen cómo los aplican cuando interactúan con otros ¿no es cierto? entonces cómo pueden ayudar a otros ¿no? cómo ese servicio o ese producto que yo tengo puede ayudar a otros y definitivamente seguir su pasión que los consideren locos ¿cómo vas a dejar esto? ¿cómo vas a hacer eso? o ay te vas a morir de hambre haciendo eso ustedes gracias gracias porque esas son todas cosas que nosotros tenemos nosotros dudamos nosotros no creemos y entonces la gente viene y nos dice pero en realidad nos está mostrando nuestras propias dudas y eso es gracias pero no compro prendan la luz pidan ayuda no traten de hacerlo solo totalmente súper creo que es importante estas conversaciones porque hay muchos líderes de emprendimiento ahí afuera donde de verdad dicen una información que a uno le duele el alma el cerebro y la vibración que estén diciendo cosas que no ayer vi un video de uno de los líderes más grandes de América Latina que decía que la universidad no sirve y creo que hay que tener mucha congruencia hay que tener mucha integridad a la hora de poner un negocio pero sobre todo mucha conciencia que lo que estamos haciendo puede impactar al mundo bueno lo que lo que es importante es ir a la universidad cuando ya sabemos quiénes somos ya sabemos qué es lo que haríamos aunque no nos pagasen y vamos porque realmente es nuestra pasión no hacerlo pensando que cuando nos vamos a recibir ahí recién vamos a hacer dinero o ahí se nos van a no vamos a ya tener más problemas muchas gracias dicen cosas súper amo este live quiero más sobre negocio gracias qué increíble muchas gracias a todos gracias por haberse conectado la próxima vez que vean un anuncio de que vamos a hacer un live de negocio vengan conéctense traigan a todos sus amigos yo siento que ¿a cuántos llegamos? ¿cuántos se ganaron? el máximo que llegamos fueron 650 ok vamos a tener ¿cuánto es tu récord? no sé porque yo me pongo a hablar y no miro los números vamos a buscar romper récords no puedo mirar no miro ni los comentarios ni nada porque yo viste tengo que seguirle con la inspiración ¿no? entonces no no me distraigo con eso esto me gusta para cerrar Mabel ¿cómo te imaginas el futuro de la humanidad? vamos a conectarlo en el emprendimiento ¿cómo te imaginas el futuro del emprendimiento en la humanidad? todos haciendo lo que amamos cada uno con sus talentos apoyándonos contribuyendo trabajando en equipo ¿no es cierto? trabajando cooperando más que nada uniéndonos reconociendo nuestros propios talentos y de esa forma vamos a reconocer lo de los demás ¿no? y trabajar crear comunidad increíble y definitivamente no aprovecharnos de nadie que todo vuelve los el futuro de los negocios desde la perspectiva que he aprendido es lo que les decía la parte de la evolución tecnológica y digital si ustedes están emprendiendo busquen ¿hacia dónde va el futuro de la sociedad y cómo mi producto y mi negocio puede servir a una comunidad en 10 años porque recuerden todos los negocios que se cayeron en el COVID es porque ya no funcionaban esta nueva modalidad o esta nueva estructura de negocio entonces analizan hacia dónde va y cómo yo puedo innovar cómo puedo ir hacia allá para que el próximo negocio que tenga que ustedes saben en el COVID cuáles fueron las marcas y los negocios que más crecieron fueron Airbnb fueron Zoom fueron WhatsApp fueron negocios que crecieron en la crisis pasada entonces que estos negocios que el día de hoy empiecen a formar y de emprendimiento sean las futuras compañías que van a revolucionar y evolucionar la industria de los negocios Mabel como siempre es un honor gracias gracias un gusto otra vez reencontrarme contigo y felicidades por todo lo tuyo también no, gracias gracias por ser inspiración y por ser mi mentora que me ayudó a llegar aquí con todo el aprendizaje muchas gracias y claro que se va a quedar grabado esperamos sus comentarios su feedback de qué les gustó y qué les pareció ver a Mabel en esta y qué quieren el próximo ¿cómo? qué quieren el próximo qué quieren el próximo exacto vamos a estar recibiendo sus comentarios en los inbox Mabel muchas gracias adiós Dios los bendiga cuídense y estén preparados para el cambio en la única forma ¿ok? hay que hay que cambiar nos vemos gracias y los encuentro a todos por ahí en mi perfil yo soy Ari Iglesias y es un honor poder compartir con este ser tan mágico y con tanto compromiso a la de verdad al mundo como lo hace Mabel gracias Mabel bye gracias a ustedes